Esto pasa en la tribu En el siguiente suspiro El ansia de que esté cerca Se irá con la angustia terca Que quiero abreviar de un tiro En un segundo partido Todo el silencio apedreado Que carga con el pasado Que escapará arrepentido Todo se habrá evaporado En el siguiente suspiro La memoria se hace corta Mil años quedan afuera Se borran las primaveras Queda la razón absorta El pasado no soporta Se pierde en esta sequía Mi abuelo nació en Turquía Mi abuela creció en Atenas Todo eso está en mis venas Con mi memoria no le importa No le importa Cuidado No le importa No le importa